¡Hola faunáticos! Bienvenido a Fauna Indoor. En el vídeo de hoy vamos a ver el unboxing y montaje de los módulos Roma. ¡Vamos allá! 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 Entonces tenemos el módulo Que tiene un panel Que es toda una piezanymente esta larga El frontal otro igual Aquí atrás línea los dos laterales y luego tiene 2 panelistas que son estas dos piezas de aquí Que van en el medio para usar el divisor que está aquí La rejilla es un poco más estrecha de las dos que son las del fondo Las más anchas son las rejillas del suelo y la estrecha es de separar y tiene una pieza en el medio que es la que hace que coincida a esa altura, si no, no coincidiría todo lo de las puertas y demás viene montado, no hay que montarlo los palos sencillamente se enganchan, quedan justos, están a medida y las bandejas hay que colocarlo con unos hierros que tiene hacia adentro, que no se quedan hacia afuera, sino están de revés, hacia adentro ahí es donde va enganchada la bandeja y encima va la rejilla, que tiene este sistema de seguridad, esta pestañita que hay que levantarlo para arriba para poder sacarla, así los pájaros no pueden moverla los comedores igual, tienen esto para que tú levantes y ya puedes sacar el comedero y el pájaro de esta manera no puede tirarlo porque está ahí enganchado luego, me ha gustado que tiene ahí para colocar un tornillo que lo que hace es sujetar el módulo, esta parte es del módulo y ahí tiene otro hierro que es del carro entonces este módulo ya está anclado al carro ya no se puede caer y nos fijamos, aparte que tiene un buen peso y después está el módulo de arriba que es exactamente igual y vienen unas piezas que son estas negras, que es para que tú atornilles de la que ya atornilles ese módulo ese panel, ahí las tornillas, uno y otro y ya están los dos módulos enganchados tienen cuatro, uno para cada esquina y ya quedan ahí los dos módulos anclados al carro de esta manera no se va a poder caer y como veis ya los tengo aquí instalados aquí está Shiba, que ahora ya tiene prácticamente una jaula entera en una de ellas horas, he hecho mil un metro y cada mitad es 50 por 50 por 50 así que es casi como cualquiera de las otras jaulas que yo tenía ahí está Shiba, que la voy a emparejar con Echo y vamos probando juntarles a ver si se pegan o no y arriba están Oli y Silver de momento van a estar así en la otra jaula tengo ahí los que están empezando a criar, a ver si suerte Coco y Pika y a los Rosicolis a Luna a ver si queda el verano y después de este los pondremos aquí ya que todavía son jóvenes cuando ya se hayan emparejado estos que tengo aquí los pondré a todos una pareja ahí, otra ahí y las otras dos parejas abajo y en esta jaula a módulos ya tendría todos los agapones listos tiene las puertas estas de guillotina que por si acaso yo se las he cerrado con unos diavedros no trae bebederos así que hay que ponérselo trae las perchas que son de madera son gorditas además eso viene muy bien para las patas no son de plástico finitas y luego tiene una puerta delante de las que se apaga los míos o las niñas y tiene otra por el lateral por lo cual tiene tres puertas cada módulo lo voy a hacer pesa un poco pero es resistente es duradero es para toda la vida así que yo la recomiendo mucho el carro también está muy bien resistente del mismo material y ligero para moverlo muy fácil todo así que espero que estas jaulas estén más largas de la vida y creo que me van a venir muy bien así que yo os las recomiendo mucho pues eso ha sido todo amigos espero que os haya gustado a mi me han gustado bastante estas jaulas espero que os sirvan para montarlas yo os las recomiendo mucho si os ha gustado el vídeo dejadme un like suscribiros al canal si no lo estáis compartidlo y dejadme vuestros comentarios ahí abajo si tenéis alguna duda sobre el montaje o lo que sea dejadmelo ahí un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!